Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes infantil, complicaciones a largo plazo de la diabetes, problemas oculares, retinopatía. La palabra retinopatía significa alteración de la retina. La retina es una parte del ojo que tiene multitud de pequeños vasos sanguíneos. Son estos pequeños vasos los que se pueden afectar en la diabetes. Es importante realizar exploraciones oculares a los niños con diagnóstico antes de la pubertad. Cuando lleven más de 5 años de evolución de diabetes y en las puberales cada año. Nefropatía. Con este término nos referimos a la afectación del riñón. Es una de las complicaciones de la diabetes más temidas y frecuentes, ocurriendo en un tercio de la persona con diabetes tipo 1 y un cuarto de los diabéticos tipo 2. Es más frecuente en aquellas personas mal controladas, fumadoras y con hipertensión arterial. La manera de diagnosticarlo muy precozmente es haciendo un test de microalbuminuria. Este test consiste en medir la cantidad de albumina que hay en la orina recogida de 24 horas o de toda una noche. Es recomendable realizar esta prueba todos los años en niños mayores de 10 años y que llevan más de 3 años de evolución de diabetes. Si los niveles de microalbumina están elevados, se debe iniciar tratamiento para revertir el proceso. Neuropatía. Neuropatía diabética se refiere a la afectación de los nervios. Se ha evidenciado una disminución importante con un buen control de la diabetes. Los síntomas que se pueden producir son adormecimiento y hormigueo fundamentalmente en las extremidades inferiores. Estas complicaciones es muy rara en niños. Alteraciones vasculares. Corazón y otros vasos. Las personas con diabetes tienen mayor probabilidad de tener arteriosclerosis, endurecimiento, estrechamiento y taponamiento de los vasos sanguíneos. Si la arteriosclerosis se produce en los vasos sanguíneos que se ocupan de alimentar al corazón, se puede producir un infarto de miocardio. Se cree que este mayor riesgo para desarrollar arteriosclerosis se debe a los niveles elevados de glucosa. Otros factores contribuyen son la hipertensión arterial, el tabaco y los niveles altos de colesterol. El pie diabético. Los problemas de los pies de las personas con diabetes se deben a una alteración en la circulación sanguínea de la zona. Así como la alteración de neuropatía no ocurre en niños, se ha evidenciado que una manera de reducir el riesgo de complicaciones en los pies en el futuro es hacer ejercicio físico regularmente. ¿Cómo reducir el riesgo de complicaciones crónicas? Lo primero es mantener un buen control glucémico. El DCCT demostró que un buen control metabólico previene las complicaciones de los ojos, de los nervios y de los riñones. Y en los estudios publicados en el año 2005 se ha demostrado que este buen control disminuye también las complicaciones vasculares y cardíacas. Otros consejos son los siguientes, no fumar, hacer una dieta equilibrada que no tenga más de un 30% de grasas, hacer ejercicio físico regularmente, analizarse los niveles de colesterol 1 una vez al año y tratarse si fuera necesario, controlarse la tensión sanguínea, realizarse controles oculares. Todos los años a partir de la pubertad, realizarse anualmente un test de microalbuminuria. Ahora espera, esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.